No sé qué es lo que me hace amarte, tal vez son tus besos o tu mirada, tal vez tus caricias, tal vez, no sé qué sea, solo sé que es algo que me hace ser feliz, algo que nunca antes había sentido, es una necesidad de tener tu amor, es la llama y la esencia de mi vida. No sé qué sea, sigo sin saberlo, pero te agradezco que me des la felicidad, que seas mi luz, mi alegría. No sé qué sea, solo sé que te amo con toda la humildad y la grandeza del mundo. Solo sé que te amo y te amaré hasta que Dios así lo decida, pero ahora sé qué es. Sé que es tu mirada y tus caricias, son tus palabras, tus besos, tu esencia, tus virtudes y defectos lo que me hacen amarte. Ahora que lo pienso, sé qué es lo que pasa, es que nunca antes me había enamorado y nunca antes me había entregado, nunca antes había valorado, contigo he aprendido todo eso y más. Ahora sé que este amor es mi debilidad, sé que solo este amor es el que me llena de felicidad. Y ahora pido a Dios que no me faltes, porque mi vida no tendría sentido. Le pido a Dios que mantenga este amor unido. Ahora sé que es tu presencia, tu ausencia, es tu grandeza y tu entereza, tu dolor, es tu amor. Ahora sé que es tu locura, la pasión, la entrega, pero sobre todo este amor que ha crecido aquí en mi interior. Ahora sé que eres todo lo que esperaba del amor, y que todo esto que yo esperaba está en ti, porque un amor a medias no me haría feliz. Gracias. 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 Gracias.